Animales emblemáticos de cada país, parte 2 Puerto Rico, Manatí de las Antillas San Cristóbal y Nieves, Pelícano Pardo San Vicente, Las Granaditas, Amazona de San Vicente Santa Lucía, Amazona de Santa Lucía Trinidad y Tobago, Ibis Escarlata Argentina, Hornero Común Uruguay, Tero, Paraguay, Pájaro Campana Chile, Huemul Bolivia, Colombia y Ecuador El animal emblemático es el cóndor andino Perú, Vicuña Venezuela, Turpial Guyana, Huatzin Surinam, Vienteveo Chico Brasil, Zorzal, Colorado España, Toro Italia, Lobo Italiano Portugal, Gallo de Barcelos Francia, Gallo Galo Bel en perecho Brasil, launched Francia, Ylom Argentina, Toro Brasil,